Vamos a hablar de la variante Delta. Es el tema, por supuesto, del que venimos hablando en estos últimos días. Preocupa mucho lo que está pasando en nuestro país, porque ya hay casos que se confirmaron, incluso dos casos que contábamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tienen nexo con alguna persona que haya viajado al exterior. Lo que se investiga es si hay circulación, o en estos casos se trata de circulación comunitaria. Pero la variante Delta impacta en el mundo. Sí, impacta de gran forma. Aquí, ahora vamos a dar algunos números de lo que sucede en China. Me han quedado unos números sobre lo que ha sucedido en Gran Bretaña, que es donde impactó fuerte en las últimas semanas. No así en cantidad de muertes, pero sí, claro, una cantidad de contagios. Claro, el colapso que ocasiona que enferme y tenga que aislarse mucha gente, ya sé que esto repercute en los servicios. Es lo que pasó justamente en Gran Bretaña, donde se encontraban con supermercados, por ejemplo, desabastecidos, porque no hay quien haga la reposición, por ejemplo. Exacto, exacto. No se ve en el índice de fallecimientos, que es rápidamente el que uno va a buscar a lo largo, en todo el mes de julio en Gran Bretaña han fallecido menos de 1.500 personas. Pero está claro que es cómo se propaga. Y China vuelve. Mira, China, vuelve el confinamiento, porque se trata del mayor brote del que están sufriendo de coronavirus en meses. Fueron detectados casos positivos en Wuhan y en ciudades turísticas. Se dieron por la variante Delta, se extendieron al menos en 20 ciudades. Es muy contagiosa, dicen que hasta un 90% más contagiosa que las que conocemos. Por eso China, ¿qué hace? Vuelve a tomar medidas duras de confinamiento. Variante Delta o no Variante Delta, ¿cuál es la solución? Lo que ya sabemos de memoria, que es el plan de vacunación. Y vamos a compartir algunos números, ya refiriéndonos al plano nacional, al plano meramente de Argentina y al plano de algunas provincias, porque el total de la sociedad que ha logrado la inmunización con una primera dosis, básicamente, el total de los vacunados en nuestro país que han recibido por lo menos una dosis, supera el 55%. Estamos hablando de todas las franjas etarias, con estos distritos, Ciudad de Buenos Aires y estas tres provincias, como los lugares con mayor cantidad de aplicación. Mirá tú la pampa querida. La pampa va muy rápido, te descuidas y te convocan para la vacuna. Cava 66,75 es un número muy alto y le sigue la pampa. Vacunas recibidas hasta aquí, más de 42 millones. Es un número importante. Es alto. Allí el desglose de cada una de las vacunas. En julio, Argentina ha recibido casi 17 millones. Se ha acelerado muchísimo. No solamente el ritmo de recepción, sino en consecuencia el ritmo de aplicación. Se han superado las 11 millones de doce aplicadas. Son esos números que ya hemos, por suerte, creo que ya empezamos a naturalizar. Exactamente. De tanto que dijimos, ojalá que deje de ser noticia un avión que llega. Bueno, ya dejó de ser la gran noticia. Vaya de ser lo más esperado. Ahora, a tener en cuenta esto. Tenemos que seguir cuidándonos. Es necesario tener las dos vacunas. Se trabaja intensamente para que todos tengamos las dos vacunas antes de que se instale esta variante. Así que tenemos que seguir siendo muy respetuosos de todos los protocolos que ya conocemos a la perfección. Está claro que el esquema completo será con las dos dosis. Y allí están los números distintos.